Música Muy bien, vamos otra vez, esta es la misma persona Ok, ok Pero puta, siéntame, también está hasta las juegas Siéntame, también está hasta las juegas Te lo juro, te lo juro pone vida Música Música Eso lo tiene que matar Eso lo tiene que matar Puta, no salió del super Música 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 Vamos por esto Música 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 Ya esta Me agarro Ahí esta Asesinato Asesinato Como ya había entrado en su S Factor Tenia que tratar de ver lo mejor que pueda Para evitarlo Y evitar de que se pudiera moverse Y ahi entré nomas Una persona Bueno Puta, a mi solo me tengo atajado respetivo Que raro Tum 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 Toc 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Que imbécil! Esta fue mi culpa. No caí y presioné en nada. ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¡Woo! ¡Woo! ¡P***! Eso al menos es un progreso más con nuestra vida Al menos no murió esta vez ¡Hizo su trabajo! ¡Ah! ¡Lo hizo feo! ¡Pero lo hizo! ¡Uff! ¡Qué calor! ¡Vamos de antesazo! ¡Esta va a ser difícil! ¡Esta está tranca! 4 ganadas, 14-17 ¡Este no sabe! ¡Este no sabe! ¡Vamos a ver! ¡Mmm! ¡Este equipo! ¡Este equipo! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Este equipo! ¡Este equipo! ¡Este equipo! ¡Doctor de la $5! ¡Este equipo! ¡Este equipo! ¡Este equipo! ¡Este equipo! ¡Este equipo! ¡Un propósito! ¡No! ¡Oh Dios mío! ¡No! 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 Nooo, me salió mal Así tiene que ser Oh, te trapé, cholo Ah, no Ok Bien No, puede ser, puta madre Oh, tenía cinco barras ¿Qué pasó ahí? Oh, sí Oh, se me acaba el tiempo Se me acaba el tiempo La concha de la loda Hubiera ganado Hubiera ganado, yo tenía tres Puedo haber ganado Así de simple, puedo haber ganado Ah, ok Puta madre, todavía estoy jodiendo esa última ¡Me había ganado! Puta madre, se me acaba el tiempo Oh, yo te miré a ti ¡Te trapé! Ahí está No, no me salió ¡Qué imbécil! ¡Qué imbécil! No puedo hacer ni siquiera un combo cancelado No 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 puedo hacer nada Oh,ío, nada Nones Encuentro Oh, Dios mío ¡Vocé! 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 ¡O Dios mío! ¡Oh, oh! ¡Oh, mi corazón! ¡Oh, mi corazón! ¡Mi corazón! ¡Mi corazón! ¡Qué razón! ¡Buta! ¡Oh Dios mío! ¡Sentra un error! ¡Oh Dios mío! ¡Oh! 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 ¿Por qué? ¿Por qué yo? Uy, que cansancio Me da mal, me alcanza el montón Son muchos botones que pierdo No los acabo como FIFA de 5, me puedo abrir por horas sin problemas Ya está, el último juego El último juego de este Bansh Todo esto, o sea, me está gustando el... Me está gustando este equipo Me gustaría probarlo más Pero en realidad falta bastante práctica Pero uno no... ¿Cómo voy a practicar? Pues si no lo juego Tengo que jugarlo pues, tengo que ponerlo ahí Porque me sé que es el de mierda Oh dios mio no Puta madre No No Puta esto es lo único que va a sacar Eso cuenta con un combo Eso cuenta Puta ¡Pusenlo! 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 ¡Let's go! Hubiera hecho level 3, todo fancy ¡No! Doctor Doom Ese fue auto-doom también Ese fue auto-doom Y creo que este va a morir ¡Aaah! ¡Ese auto-doom funcionó! ¡Aaah! ¡Ese fue el mejor jugadante que he tenido todo el día! ¡El mejor jugadante! ¡El mejor jugadante! ¡Ya! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡No se puede mejor que eso! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Marvel! ¡Todavía te amo! ¡Pero! ¡Proton Lai es una mierda! ¡Es una mierda! ¡Es una mierda! ¡Así de simple! ¡Aaah! Bueno... Espero que les haya gustado a todos los que vieron De ahí tendremos más videos de Marvel Pero ahora sí tenemos dos horas más O sea que eso será como cuatro episodios Le digo seis episodios Le digo que serán seis Le digo que van a ser seis Porque todavía tendrán que cortarlo y todo eso Y bueno... Gracias por haber venido Gracias por haber quedado Y los veré la próxima Cuando hagamos otro streaming De... Bueno... No tiene que ser en Marvel Pero también jugamos Overwatch Y lo que sea ¡Chao! 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 ¡Chao!